El regidor Miguel Santa María Casanova indicó que en el primer cuadro de la isla ya no se permite vendedores ambulantes, ya está sobresaturada esa zona. En otro estema expuso que si no hay denuncia con las personas que piden dinero en las esquinas donde hay semáforos, el ayuntamiento no puede hacer nada. Por una propina ofrecen las famosas flores de palma. Ante esa situación no están comercializando como tal, no están vendiendo, pero al sugerir que den un dinero es como si estuvieran pidiendo una dadiva o una remuneración económica. Lo mismo pasa con los que piden para su enfermedad, para su discapacidad física o demás. Lo primero es que necesitamos la denuncia de un ciudadano. Dos, la policía procede a recoger o levantar a la persona o menor y si hay algún mayor vigilando a los menores que estén haciendo ese servicio, se levantan también. Ya estando en seguridad pública y levantando un reporte, no están detenidos, se está levantando un reporte, se procede a hablarle al DIF, a la defensa del menor, en el caso de los menores o las personas vulnerables, para que vaya un trabajador social certifique y si está en edad o capacidad de poder desempeñar un trabajo, ofrecerle algo de la bolsa de trabajo que manejamos para esas personas. Y dos, cuando son menores y si está en riesgo su vulnerabilidad por ser menor de edad, asignarlo o consignarlo hacia las instancias que corresponden. Pero ¿qué pasa? No tenemos la participación de la gente. Y mientras no haya una denuncia o queja en contra de ellas, la policía no tiene cómo detenerlos o retenerlos para levantar un reporte. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.